Una madre de familia de la institución educativa pública número 34 realizó una denuncia muy grave. No hay formato para certificado de estudios. Yo vine hace más de 15 días acá a solicitar los certificados de estudios. El colegio no tiene formato para poderlo entregar a los alumnos. Todos los alumnos que están sacando su certificado de secundaria lo están comprando con su plata. ¿Por qué? Si se supone que cuando sale el alumno del certificado es gratuito. Lo tendrían que reclamar al ministerio porque acá en el colegio no tiene formato. Te dan un número de cuenta, te vas al Banco de la Nación, lo pagas, te vas a la UGEL y te dicen no hay formato. Pero te vas a la pirámide y lo consigues por 10 soles. O sea, afuera lo venden en la calle y el colegio no tiene. ¿Qué hace nuestro director entonces? ¿Por qué no solicita los certificados? Se supone que el director sabe la cantidad de alumnos que culminaron en quinto de secundaria en el cual de él debe solicitar. O sea, hasta ahorita yo me voy gastando ¿cuánto? 12 soles 50 en formato. Fue el pasaje que yo a la UGEL por gusto para que me digan que no hay. Ahí tengo el voucher que he pagado al Banco de la Nación. Yo la vez pasada hice mi denuncia en el otro canal. Ya, mostré, mostré todos los documentos que he pagado. Y ahorita mire, ven, este formato lo he comprado en la pirámide, en blanco y negro. ¿Cómo tengo un formato en blanco y negro? Se supone que el colegio me lo entrega lleno, ¿no? Yo lo estoy comprando para que el colegio me lo llene. Porque lo contrario, mi hijo no puede estudiar, no puede estudiar, si no acaba, no le sabe. Estoy cansada. Ya, yo hice mi denuncia y nada. Y el colegio hasta ahorita no tiene formato. Lo que sí me gustaría es que el director se ponga las pilas. Porque se supone que él es la persona encargada de solicitar todo lo que le hace falta a este colegio. Ya, los demás, la secretaria no va a hacer nada. Cada uno es su trabajo. Entonces, que el director tome cartas en el asunto, porque hay muchos niños que no tienen. La gente dirá, ay, pero 10 soles no es nada, 12 soles no es nada. Hay gente que no tiene, sinceramente hay gente que no puede. Entonces, no es justo que los chicos acaben su secundaria y no haya... Mire, mire qué mes estamos. Se acaba marzo, se acabaron las postulaciones de todas las universidades y los chicos no pueden. Mi hijo, yo lo necesito para que se prepare. Pero hay muchos chicos que no lo tienen. Y la verdad es una pena, pues. No sé cómo estén los demás colegios, pero este colegio no tiene certificado. Eso es lo único que le puedo decir.